Estamos en la presentación de la Taekwondo Competition League, la TCL. Yo diría que es un evento pensado por competidores para competidores. De hecho, la gente que está a cargo, tenemos aquí presentes Jonathan Batista, todos conocen la trayectoria como competidor, campeón mundial, competidor de elite de nuestro país. Marcelo Bordíez, entrenador de la selección argentina, competidor también de elite. Alejandro Gartenbach, competidor en infinidad de eventos. No está presente en este momento Ariel Alemán, otro competidor que ha obtenido títulos internacionales y mundiales a través de los años. Y Roberto Matar, el número uno a rotura de nuestro país. Entonces, un grupo de gente que se reunió pensando en cómo hacer un evento de mayor calidad, donde los competidores realmente puedan disfrutar y no perder y me voy, sino tener la posibilidad de competir con los mejores. Para poder hacer todo esto también necesitamos que quienes dirigen el torneo en la parte de arbitraje sea gente reconocida. Y para eso contamos con el asesoramiento y quien va a estar a cargo de todo el tema de arbitraje, que es el maestro Carlos Apriliano. Quien conoce a Carlos Apriliano, y para los que no sobre todo, tiene que saber que está en todos los campeonatos mundiales como árbitro representando a nuestro país. Entonces, con esta gente, lo que buscamos es hacer un torneo de altísimo nivel. Creemos que es una vuelta, como suelen decir algunos chicos, una vuelta de rosca a la competencia, donde se van a encontrar los mejores competidores buscando un único campeón. La TCL se realizará en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en Caballito, Capital Federal, los días 5 y 6 de mayo, donde encontraremos a los cinturones GUPS el día sábado y los cinturones danes, la liga, el día domingo. Bueno, acá en la liga hacemos una presentación oficial de una categoría nueva, es la categoría sub-23, donde competirán todos los chicos de 18 a 22 años. Armamos esta categoría porque nosotros, siendo competidores, consideramos que a un chico de 18 años que acaba de salir de juvenil, le falta preparación para competir con la gente más experimentada entre 27 y 35 años. Por eso hicimos esta división de categorías de 18 a 22 y de 23 a 35. En este evento habrá tres sistemas de competencia distintas, los cadetes y colores competirán por eliminación simple, como en cualquier torneo, los juveniles y los veteranos danes tendrán un sistema de ranking, que van a llevar puntos de ranking, se irán rankeando en tres eventos, y el ganador de ese ranking se llevará al cinturón de campeón con la medalla y los guantes edición limitada que pone nuestro sponsor. En el caso de los sub-23 y de 23 a 35, competirán en forma de liga, donde será por sumatorio de puntos, donde un competidor no entrará en una llave de eliminación simple y pierde y se va, sino es que vuelve a competir. Aquel que gane se recibirá tres puntos, aquel que empate, un punto. Los que ganen con todas las banderas a favor, tanto en formas como en combate, recibirán un punto bonus. Está todo explicado en la página, en el reglamento de la página. Creo que es algo interesante para el competidor, para levantar su nivel, ya que va a tener una gran participación. Lo más interesante de este sistema de competencia es que todos se van a enfrentar contra todos. El que gane el cinturón realmente va a ser el campeón, porque va a tener que eliminar uno por uno a todos sus oponentes. Como dijo el maestro Rieiro, este evento es creado por competidores, para competidores. Por eso mismo nosotros queremos darle lo mejor. Y para darles lo mejor necesitamos a alguien que esté a la altura de las circunstancias. Por eso nuestro sponsor oficial es Top Ten Argentina, de la mano de Leandro Espósito. Como representante de Top Ten en Argentina estamos muy contentos de apoyar eventos de esta magnitud. Entendemos que el trabajo es el camino y por eso acompañamos a este grupo de competidores, de maestros que están pensando en un evento realmente distintivo y superador para los competidores, sobre todo porque van a poder demostrar en este caso quiénes son realmente los campeones, los número uno en Argentina. Y por eso es que estamos haciendo un sacrificio enorme para apoyar este evento que realmente requiere de muchísimas cosas, de inversiones grandes, por ejemplo como el piso. Vamos a contar para todos los eventos de la liga con el piso oficial de la ITF, el mismo que se usa en el Mundial de Irlanda, el mismo que se usó en Hungría y que se usará seguramente en Australia, el piso de Pro Game. Vamos a tenerlo para todo el evento. Vamos a trabajar también con un software especial para poder administrar los combates y la ejecución de las formas con toda la tecnología que un evento de esta característica se merece. Y también los competidores, porque es lo que estamos tratando de hacer, profesionalizar a los competidores, a los eventos, a todo, para que estemos al nivel de los competidores que después encontramos en el resto de los eventos en Europa y demás. Todo esto va a ser un evento sumamente atractivo. Invitamos a gente también de la región, va a venir gente de Uruguay, va a venir gente de Chile. Estamos hablando también con gente de Paraguay, porque claramente este es un evento que en el mundo del taekwondo no existe y es algo del cual todos los competidores que se precien de competidores quieren participar y quieren calificar y seguramente todos querrán tener el primer puesto en el ranking. Que va a dar un grupo de campeones para los que tendremos premios muy especiales, más allá de los premios como un objeto en sí, es decir, tendrán su medalla, tendrán su cinturón de campeón, tendrán premios seguramente del sponsor, pero tenemos un premio especial que nunca se dio en Argentina y que solamente un evento como la Liga va a poder ofrecerles a los campeones de cada una de las categorías. Así que por eso esperamos que todos participen y se atrevan realmente a ser uno de los campeones de la Liga. Una cosa importante que queremos mencionarles a todos es que para la difusión de las informaciones, reglamento, actualizaciones del reglamento inclusive, tenemos disponibles las redes sociales de Instagram y de Facebook, que son TCL Argentina, son fáciles de ubicar, y el sitio web que también es tslargentina.com.ar y desde ahí a través de los links que publiquemos periódicamente ustedes van a poder descargar todos los documentos oficiales del evento. Es importante que descarguen siempre el documento que les presentamos porque va a ser la última versión y va a reemplazar la versión anterior. Entonces de esa manera ustedes van a poder tener siempre el documento último disponible en sus manos. Otra de las cosas importantísimas para nosotros en un evento es el grupo de Umpires. Consideramos que realmente un gran evento tiene que estar acompañado por un excelente grupo de Umpires y por eso para nosotros es un honor y una satisfacción contar con el maestro Carlos Apriliano para comandar este grupo de Umpires que va a estar en la Liga. Bueno, ante todo buenas tardes. Agradezco a Top Ten que me haya convocado y a los maestros y a los organizadores. La verdad para mí es un honor estar en este grupo. La idea es, va a haber ocho áreas de combate. Vamos a contar, vamos a convocar a más de 60 jueces, buenos árbitros y buenos jefes de mesa para que el evento salga como tiene que salir. Y bueno, vamos a hacer una reunión previa. Creo que va a ser el lunes antes del evento donde juntaremos a todos los Umpires para refrescar un poco todos los reglamentos que se van a usar. Y nada más, espero tener un gran evento para que salga todo lindo. Gracias. 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 Gracias.